hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar Viscofan aquí tenemos el gráfico mensual y aquí perfectamente podemos ver cómo la tendencia que mantiene es alcista fijaros en 2001 el precio de acción llegó a marcar un mínimo los 260 euros por acción hoy 15 de abril de 2019 el precio es de 55 con 55 euros ha subido un 1% la jornada hoy una auténtica barbaridad os puedo decir que desde el mínimo 2001 al cierre de hoy ha subido más de un 2000 por 100 impresionante verdad impresionante la virtud de largo plazo desgraciadamente muy pocos habrán comprado a 260 y la habrán mantenido a fecha de hoy pues eso también que tenerlo muy en cuenta pero no obstante cualquiera que haya comprado 5 euros incluso a 10 euros pues no os quiero decir en la alegría que tendrá no la alegría porque de luego estos son valores que son un auténtico chollazo y de los cuales se puede sacar pecho cuando decimos somos el inverso de valor voy a ser que estuviera de la comparación de 5 10 inclusive 15 o 20 euros pues desde luego distante vamos en la tocado en cierta medida la lotería no bien pues como decía la tendencia clarísimamente es alcista en estos valores cuando somos inversores de largo plazo somos de los que seguimos un poco la teoría de comprar y mantener pues deberíamos de aprovechar los fuertes correcciones los mercados bajistas para aquí para aumentar nuestra posición siempre siguiendo la enseñanza del gran maestro de la inversión de largo plazo warren buffett warren buffett disfruta con los mercados bajistas mientras el resto se asusta y sin embargo goza como si fuera un cerdito en el barro y es que es una grandísima oportunidad para seguir aumentando posición por tanto es yo siempre aconsejo a sobre todo los que vais a largo plazo ya estoy dentro de una acción nada de poneros a comprar cuando están haciendo más o menos esperar a que haya fuertes correcciones grandes caídas y entonces el momento de aumentar se supone que un inversor de largo plazo es una persona con muchísima paciencia y por tanto no tiene que ser como un inversor de medio o corto plazo que siempre van bastante desesperados intentando comprar no vosotros podéis permitir el lujo de que se produzca una fuerte caída una fuerte corrección un mercado bajista no una simple corrección mercado bajista entonces se empieza a aprovechar no de momento no es yo no recomendaría a ningún inversor de largo plazo ponerse a comprar acciones de viscofa bien vamos a pasar a gráficos semanal que lo que está haciendo en medio plazo bien pues de 2015 cuando marcó esos 55 55 euros curiosamente hoy como decía cerra nuestro 55 55 fijaros estamos hablando pues cuatro años después estamos justamente los máximos de 2015 pues lo que vemos aquí que es un rango lateral claro estamos viendo un rango lateral con una ruptura alcista que se fue a pique con la sacudida bajista aquí ya tenemos el primer susto con esta velita semanal octubre octubre 2018 cuando wall street se derrumbó y aquí ya la grandísima sacudida violentísima que se produjo increíble no una acción que estaba costando 62 euros no quiero ni pensar que comprar 62 euros y de pronto en unos pocos días se vio que a niveles de 48 euros de la misma semana 62 a 48 euros desde luego como para sufrir un auténtico pánico al ver cómo el precio se desploma no bien pues desde los mínimos de 2018 allá a finales por el de diciembre el último día de diciembre pues hemos visto un rebote un rebote que curiosamente pues se ha frenado llevamos ya varias semanas prácticamente desde marzo está moviendo al precio estancado dentro de un rango lateral como vamos a ver mucho mejor en un gráfico diario ahora lo importante que tenéis que tener claro es que donde estamos es atacando zona de resistencia de ese rango lateral en el que está inmerso en el medio plazo romper esa zona de los 56 55 puesto que la zona de resistencia son 55 55 56 55 pues esto obviamente abre nuevamente la posibilidad de abrir posición larga intentando ya buscar un objetivo basado en ruptura de un rango lateral y que aquí vimos como finalmente pues se venía abajo no curiosamente con la fuerte caída que se produjo ya en octubre y que desde luego pues trastocó la posibilidad de visco fan de intentar ir a buscar por su objetivo teórico con lo cual pues estaríamos hablando de un rango de 15 euros al menos con lo cual pensemos que desde los 55 le ponemos otros 15 euros no estamos plantando un objetivo alrededor de unos 70 euros que no está nada mal no está nada mal esos 70 euros pero desgraciadamente pues el wall street acabó con esa posibilidad ahora estamos en esa zona importante además por fibonacci simplemente la ruptura por encima de 56 55 estamos ligeramente por encima de 55 46 que equivale a 38 por 1.2 por ciento de fibo pues si lo consiguiéramos esa ruptura pues nuevamente las probabilidades de cantar ya en principio yo no voy a decir que se fuese a los 70 euros no voy a decir eso porque hay que ir paso a paso como siempre digo no obstante el objetivo teórico se plantaría los 70 euros en principio la idea sería atacar las zonas importantes de resistencia entre los 60 61 paso previo para que para saltar a los 65 con 30 euros de momento en lo que estamos es ante un techo que es lo que se está formando de zona de resistencia ese rebote se ha frenado se ha frenado e insisto estoy diciendo rebote y por qué digo rebote bien porque esto que estamos viendo aquí este movimiento alcista está corrigiendo la fuerte caída desde su máximo los 65 30 está moviendo una corre ese rebote está corrigiendo a su vez esta corrección bajista que tenemos aquí mientras no tengamos un nuevo máximo por encima de 65 30 euros estamos ante un rebote puede llegar 60 puede llegar 62 y darse la vuelta y volver a caer por debajo de los 46 con lo cual ese nuevo máximo 60 62 euros sería un máximo relevante descendente ni más ni menos por tanto hay que tener cuidado principio a mí lo que me llama la atención esta vela que tenemos aquí fijaros una vela bastante importante blanca y rango lateral vemos diferentes velitas atacando la parte alta de esta vela dominante y es que curiosamente eso mismo lo tenemos aquí fijaros veis el tamaño esta gran vela blanca ves todo un conjunto de velitas en un rango lateral atacando la parte alta de la vela la gran vela blanca justamente igual que aquí y que sucedió en este caso se fue hacia abajo fue a buscar una zona muy importante soporte esta es la zona más importante que tiene aquí ahora mismo viscofán 48 48 30 los 48 30 ha funcionado muy bien como podéis apreciar aquí siguiendo mi flechita de mi ratón no veis es una zona muy importante en principio perder esa zona de los 48 30 40 en 48 euros sería muy mala señal ya por debajo 46 euros ya os digo yo que esto prácticamente yo me apostaría a mano derecha a que va a visitar los 39 55 euros con lo cual hay que tener en cuenta eso pero antes de pensar en los 48 debería perder los 52 euros ahora mismo estamos aquí arriba pero hay que empezar a planificar hacia donde se puede ir bien vamos a tenerlo muy claro en principio en el corto plazo porque el corto plazo lo que está moviendo es que ese rango lateral que está moviendo ahí ese techo de cierta forma nos recuerda bastante a santandario y vivo ya verdad hizo prácticamente lo mismo movimiento alcista un techo en lateral y finalmente ruptura bajista esperemos que no pero es una posibilidad que ocurrir podría ocurrir no mirar esta es una vela dominante fijaros como el resto de vela diaria se mueve entre el máximo de la vela dominante los 56 15 y su mínimo los 53 25 pues otros niveles los 53 25 nivel soporte superior sería una primera señal de alarma señal de alarma porque ya tendríamos que empezar a proyectar un objetivo teórico por ruptura de este pequeño rango lateral y que si yo vuelvo al gráfico semanal ya he dicho que la zona importante estaría entre los 52 52 40 esta sería nuestra primera zona de soporte por debajo de esos 52 nos vamos a los 48 48 30 volvemos al gráfico diario pero qué ocurre si el precio rompe por encima cierra por encima del máximo de la vela dominante los 56 15 bueno pues a mí eso en principio no me vale me va a valer esta mecha que tenemos aquí la vela lo que sería el punto máximo de la vela su máximo intradía es lo que me interesa un cierre por encima de su máximo que son en este caso estaríamos hablando de los 56 55 vuelvo a gráfico semanal veis es que el máximo anual lo que tenemos aquí pero el gráfico diario este es el máximo de este 2019 56 55 ahí por encima 56 55 entonces sí que podríamos pensar en abrir posición larga buscando como he dicho 60 61 en principio y se escapa el precio a romper esa zona 60 61 entonces yo desde luego siguiente pasito 65 30 que rompe los 65 30 pues ya sabéis tenemos los 70 euros que sería el objetivo teórico por ruptura del ángulo lateral el es que todavía estamos ahí jugueteando en su parte alta atacando zona de resistencia así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo chao